El sábado a las 3 de la mañana acá, supuestamente iba rumbo a Varela a ver un preso, ¿no? Y bueno, dijo, estaré llegando como para las 7, las 8. No llegó, bueno, entonces como nunca tiene horario de llegada, supuse que estaba en la casa de la tía. A partir del domingo la tía me empieza a llamar y a preguntar si sabía algo de ella. Y le comento que no, pensé que estaba con ella, por eso no estaba confiada que estuviese en su casa. Y desde ahí ella me empieza a decir que no, que no sabe nada. Después nos ubicamos a Emanuel Sánchez a través de Facebook por intermedio de Minuera y para ver si sabía algo y él comentó que primeramente que no. Que no lo había ido a visitar. Recordemos que Emanuel Sánchez es la persona que está detenida a la cual iba a visitar Romina. Nunca llegó, nunca se concretó la visita de Romina a Sánchez. Según él dice primeramente que no llegó, después dijo que sí, que el último contacto que tuvo con ella fue el martes a través del teléfono de Martina, que es la tía, entonces quiere decir que ella estuvo en la casa de la tía. Si no, ¿cómo se va a comunicar con ese número con Manel Sánchez? ¿Pero qué le dijo Martina a usted, Beatriz? Supuestamente, Martina me dijo que no sabía nada de ella. Y bueno, yo confiaría en la palabra de Martina. ¿Por qué Martina qué es, hermana suya o de qué parentesco tiene con usted? No, es la tía por parte del padre. Tía por parte del padre. Cuñada, cuñada. Cuñada, claro. ¿Y qué es lo que usted sabe, Beatriz, sobre el vínculo de su hija con esta persona presa, el entorno, o algo que a usted la preocupe, o no la preocupaba nada de esto? Sí, mi preocupación, yo no estuve nunca de acuerdo con esa relación, porque bueno, es una persona a la cual todavía no conozco ni me interesa tampoco. Ajá. No considero que sea lo mejor para ella, para la situación en la que ella se encuentra, porque siempre le recalqué que tiene que recuperar sus hijos, o sea, como de lugar. Pero bueno, no sé cómo sería esa relación. Pero Martina me empezó a decir que bueno, que en primer momento que no sabía nada. Después, lo último que dijo, que la vio que tenía, o que le dijo, que tenía el cuello todo morado. ¿Cómo? Que estaba con mucho dolor. ¿Cómo es eso, Beatriz? Mucho dolor. ¿Cómo es eso? ¿Quién la vio con el cuello morado? ¿Quién la vio con el cuello morado? ¿Tía? Ese comentario hizo la tía. No sé si la vio o ella le dijo. No sé, eso no puedo decir bien, a ciencia cierta. Pero Beatriz, ya pasaron 10 días. 10 días pasaron, no hay ninguna información. ¿Qué le dice la policía? La policía, nada. Yo fui el sábado a hacer la denuncia, porque no podía anteriormente, porque me dan ataques de pánico, me empiezan a sudar las manos, me descompenso, ya de por sí tengo problemas respiratorios. Y bueno, y les dije que cualquier cosa, lo posible, si supiesen algo, estuvieran avisando. Que la salgan a buscar. Claro. Acá hay que atar. Sin a ti, Beatriz. Pero de ahí nunca llegó ningún patrullero a preguntar nada, como que si nada hubiese pasado. Claro. Beatriz, vos... Y la familia, lamentablemente... Sí. Sí. Beatriz, vos sabés por qué está detenida esta persona? No. No sabés el delito que cometió. No. No, no para nada. Pero ¿y cuál era la relación que tenía su hija con esta persona? Y ella era de llevarle mercadería, insumos, cosas que necesitaba esa persona. Pero ¿de dónde se conoce? Ella sacaba plata donde no tenía. Ah, mirá. Se conocieron por Facebook, creo. Por Facebook. Bueno, ella tendría, por lo que usted cuenta, Beatriz, ella habría iniciado una relación amorosa con Emanuel, que es la persona que está detenida. Ah, ahora entiendo. Ahora sí. Beatriz... Pero él, claro, él no es el padre de ninguno de los cinco hijos. No. Es un conocido de ahora, de un año que lo conocerá. Beatriz, en un momento... Que te hubo contacto porque ella se dirigía allá. En un momento dijiste, lamentablemente, la familia... ¿Qué familia? ¿La familia de quién? ¿La de ustedes? Dijiste, lamentablemente, y no continuaste. Sí, las hermanas, el padre, son todos iguales. ¿Consideran que hacer esto es un error? Porque ¿para qué hacer esto? ¿Hacer esto qué? ¿Suelta ya una semana? ¿Pero hacer qué, Beatriz, sería? Ah, salir en la tele. Carla, no están de acuerdo. La denuncia. La denuncia. Pero cómo... Pero, perdón, Beatriz. La denuncia de buscarla. Claro. A ver, Beatriz, vamos a volver a contar la noticia. Romina está desaparecida desde hace 10 días. Salió a las 3 de la mañana, es así, Gustavo. 3 de la mañana de su casa, va de la casa de Beatriz, yendo a Florencio Varela. A Florencio Varela. ¿Qué distancia hay? No, no, es una distancia. ¿Y esa rosa? No, no, tenés que tomar el tren. Se cruza toda la provincia. Tenés que cruzar toda la zona oeste. 150 kilómetros. Claro, tenés que ir hasta Florencio Varela. Es un viaje que no te tarda menos de 4 horas. A esa hora, además, porque los colectivos y los trenes pasan cada rato demasiado largo. Ahora, Beatriz, ¿no pidieron las cámaras de la estación de trenes? Porque la estación de tren sí tiene la de Villa Rosa cámara. Sí. Eso sí, dijo la comisaría de Villa Rosa que se iban a hacer cargo ellos. Ajá. Beatriz, alguien te... No sé a dónde dirigirme, no sé nada. Claro, ¿alguien te acompaña? ¿Tenés algún abogado? ¿Alguien que te esté ayudando? Porque también, por ejemplo, Gustavo, el registro de si ella ingresó o no a visitar a esta persona... Ahí está, claro. ...queda. Claro, sí, sí. Hay información que existe. El Progreso Varela tiene que estar registrado. ¿Te ayuda? ¿Tenés miedo? Está llorando, Beatriz. Sí, esto es a lo que no quería llegar porque yo creo que cuando se pierde una persona es a lo último que se llega a esto, ¿no? Y bueno, agoté todas mis esperanzas. Es que como siento que tengo que prepararme para todo. ¿Te estás imaginando lo peor? Y la familia, sí, lamentablemente sí, porque ella era muy confiada, ella era muy... Le hablaba así enseguida, buscaba hacer amistad, eso es lo que tiene. Ella nunca... Era muy confiada, yo siempre le decía, tenés que tener cuidado porque la gente es muy mala. Si se acerca una persona sin conocerla no podés brindarte así de tener amistad porque nunca la conoces. Beatriz, ¿cuántos años tiene Romina? Acaba de cumplir 24.